Durante la jornada de este viernes se realizó una interesante capacitación a funcionarios públicos y también funcionarios, por ejemplo, de carabineros y de la Armada. Y la capacitación va exactamente para consideraciones del abordaje sobre la trata de personas que obviamente está ligada a toda la ola migratoria que ya hace un par de años está protagonizando nuestro país. Para conocer detalles sobre esta capacitación y cómo está Chile y nuestra región referente a la trata de personas porque detrás de esto hay historias, pero también hay una organización de crímenes y por lo tanto los funcionarios públicos deben estar atentos a las indicaciones, activar el protocolo para rápidamente dar protección a estas personas. Me encuentro entonces con Paula Gutiérrez Huinchuleo, Seremi de Justicia. Gracias por estar con Canal 2 y Chilena FM. Una importante actividad que capacita a todos los funcionarios que obviamente son la primera persona que recibe al detectarse una trata de personas. Sí, muchas gracias Victoria. Efectivamente una de las cosas que hemos detectado de esta política pública que trasciende en el tiempo porque es una política de Estado, de protección de personas, pero es de persecución y de sanción también del delito de trata de personas, es que funcionarios y funcionarios públicos no manejan siempre la información y son además a quienes se les consulta, a quienes desde los territorios las personas se acercan, funcionarios municipales, funcionarios que atienden público. Y uno de los objetivos que ha tenido la mesa regional sobre el delito de trata de personas es capacitarles, capacitarles de manera provincial. Esta es una de las últimas capacitaciones que estamos haciendo, hemos elegido San Antonio también porque la mirada que tiene este delito, es un delito absolutamente invisibilizado, es un delito a ratos muy normalizado en algunas actuaciones y que supone necesariamente que estemos más atentos y más atentos en nuestras funciones. Es un delito que tiende a relacionarse además con migrantes y de las cosas que hemos desmitificado hoy día es que puede haber delito de trata de personas respecto de personas nacionales, de chilenas y chilenos, incluso trata interna de personas que viven en una región y que se trasladan a otra o son trasladadas por otras personas. Esa diferenciación es parte de lo que hemos hecho en términos de capacitación, de entregar insumos, de comprender también que este delito es de crimen organizado, que es un proceso que tiene varias etapas y que supone también que en este primer semestre sean funcionarios y funcionarios públicos quienes sean capacitados, pero en un segundo semestre, durante el 2023, vamos a volcarnos a hacer capacitaciones similares hacia la sociedad civil que permita que la sociedad en su conjunto seamos responsables de la detección del delito de trata de personas, de la prevención de este delito, pero por supuesto de la persecución y la sanción de esto porque en definitiva lo que atenta el delito de trata de personas es a la dignidad humana. Perfecto, pero también hay un detalle que me gustaría abordar con ustedes, Seremi, que es que muchas veces las propias víctimas no están conscientes de que están en medio de esta organización de crímenes y que finalmente son parte de esto. Sí, efectivamente muchas de las situaciones que viven las víctimas de trata de personas que no se sienten víctimas y supone algo bastante fundamental que es el abuso de la vulnerabilidad en la que estaban. Cuando una persona es víctima de trata de personas, lo que se genera es que se siente en mejor condición aun cuando está siendo abusado o explotado sexualmente, laboralmente o con algún tipo de abuso que para nosotros pudiese ser no común o a lo mejor incluso normalizado, lo hablábamos en algunos ejemplos que dábamos dentro de la capacitación, pero que supone que esa persona cuando sabe que es víctima del delito de otra persona siente que está en mejor posición aun así respecto de su posición anterior y esa es la vulnerabilidad en la que se aprovecha en este caso y por eso hablamos de que esta es una especie de esclavitud moderna que es una especie de vulneración, de violación de derechos que se genera contra estas personas que no tienen la capacidad de poder decidir si voluntariamente se someten o no a una situación como esta. Claro, interesante también conocer que hay una mesa que trabaja la mesa intersectorial sobre la trata de personas donde justamente usted, la Seremi de Justicia, es el punto focal. Me gustaría que detallara quiénes participan en esta mesa. Sí, efectivamente esta es una mesa que tiene una representación nacional que está liderada por el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, pero en todas las regiones desde el año pasado, de manera homogénea, quienes somos puntos focales en las regiones somos la Seremi de Justicia y Derechos Humanos pensando en esta vulnerabilidad y en esta violación de derechos humanos. Tenemos una mirada de promoción, tenemos una mirada de protección y por tanto el propio subsecretario ha decidido que seamos los Seremi de Justicia y Derechos Humanos quienes estemos a cargo de la coordinación de servicios. Y esta coordinación supone que haya personas ligadas a la atención a víctimas, ahí por supuesto el Centro de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito es fundamental y es parte de estas capacitaciones para activar el protocolo de la protección de víctimas del delito de trata de personas, pero también es parte fundamental del Ministerio Público. Sin investigación penal es imposible que podamos llevar a cabo este proceso y ahí, por supuesto, hay auxiliares de justicia como son las policías diversas, la Armada, Policía de Investigaciones, Carabineros y otros servicios que incluso tienen capacidad de fiscalización que nos permitan prevenir este delito de manera más efectiva. Muchas gracias Seremi por toda esa aclaración. Estuvimos compartiendo un poco la capacitación y bueno, resaltar por ejemplo el protocolo de víctimas de trata, activación, valorización, intervención y obviamente un seguimiento. Adelante ustedes a los estudios.